A través de una resolución del día viernes pasado nos fija un precio de venta del producto el cual nos deja completamente afuera del mercado y bueno, ahora estamos empezando a tener ya contactos con el Gobierno Nacional como Cámara para ver cómo se puede resolver este tema de la mejor forma y la más rápida posible. Se han iniciado las primeras gestiones y estamos esperando una que nos reciban directamente la comisión nueva que va a fijar el precio de los biocombustibles y los hidrocarburos. Es bueno también entender que nuestro negocio no es como cualquier otro sino que nosotros ya hemos comprado la materia prima para poder vender el biocombustible de la petrolera y de hecho ya le hemos entregado el biocombustible. De ser publicado ese precio entraríamos en serias dificultades financieras todas las empresas y yo no le doy más de 30 días de vida a las pymes. También tengo que recalcar que lo que fue el programa de biocombustible hasta ahora fue excepcional fue la industria con más crecimiento en la Argentina de los últimos 40 años y sobre todo en el sector pyme con lo cual esperamos que esto se resuelva en estos próximos 3, 4 días.